Las familias interesadas en participar en las escuelas de verano municipales ya las pueden solicitar. Hoy se ha abierto el plazo, los interesados tienen hasta el 26 de mayo para presentar las solicitudes. El objetivo general que tiene este proyecto es prestar un servicio de atención a la infancia que permita la conciliación de la vida laboral, familiar y personal durante el periodo vacacional. Tendrán un enlace en la página web del ayuntamiento, habrá un enlace con un acceso directo para cumplimentar la solicitud. Las escuelas municipales de verano comprenden del 1 de julio al 30 de agosto con hasta cuatro quincenas disponibles. Pueden solicitar las menores de entre 3 y 12 años. El precio por niño es de 50 euros por quincena. Participan nueve colegios en la capital y otros dos en las pedanías de El Salobral y Santa Ana. 756 plazas en total en la presente convocatoria, de las cuales unas 130 ya están adjudicadas a los menores procedentes de los servicios sociales. Y en cuanto al programa, metodología inclusiva y juegos para la igualdad. Por supuesto, pues valores de igualdad entre niños y niñas, refuerzo de aprendizajes, habilidades sociales y hábitos saludables. Y salidas a centros recreativos, piscinas municipales y entornos naturales, siendo estos gratuitos para los alumnos. Disponen también de servicio de comedor y aula matinal. Las escuelas de verano estarán atendidas este verano por 54 monitores contratados a través de una empresa externa. La adjudicación de las plazas será por orden de llegada. La adjudicación de las plazas será por orden de llegada.